audiovedabeis.com presenta Sri Chaitanya Charitambrita Madhya Lila Capítulo 1 Texto 230 Traducción por su divina gracia El Señor decidió que iría solo a Brindaban o que a lo sumo llevaría a un solo acompañante de ese modo ir a Brindaban sería algo muy agradable Texto 231 Traducción por su divina gracia Pensando así, a la mañana siguiente el Señor se bañó en el Ganges y partió hacia Nilachal diciendo Voy a ir allí Texto 232 Traducción por su divina gracia Caminando sin parar Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó a Santipura y se quedó entre 5 y 7 días en casa de Advaita Charyam Texto 233 Traducción por su divina gracia Aprovechando la oportunidad Sri Adwaita Charya Prabhu mandó llamar a madre Sachi Devi la cual se instaló en su casa durante 7 días para preparar la comida de Sri Chaitanya Mahaprabhu Texto 234 Traducción por su divina gracia Con el permiso de su madre el Señor Chaitanya Mahaprabhu partió entonces hacia Jagannath Puri Como los devotos le seguían él humildemente les pidió que se quedase y se despidió de ellos Texto 235 Traducción por su divina gracia Asevakti Drantaswami Prabhu Rajshula Prabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu pidió a todos los devotos que regresasen pero dejó que le acompañasen dos de ellos Además pidió a todos los devotos que fuesen a verle a Jagannath Puri con ocasión del Festival de los Carros Texto 236 Traducción por su divina gracia Asevakti Las dos personas que acompañaron a Sri Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath Puri Milachal fueron Balabhadra Bhattacharya y Damodhar Pandit Texto 237 Traducción por su divina gracia Asevakti Drantaswami Prabhu Después de pasar unos días en Jagannath Puri una noche el Señor partió hacia Brindavan en secreto y sin que nadie lo supiera Texto 238 Balabhadra Bhattacharya Rahemmatra Sanghe Yarikandhapate Kasi Hailamaharanghe Traducción Por su divina gracia Asevakti Drantaswami Prabhu Ya he hecho la Prabhu Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu se marchó de Jagannath Puri a Brindavan solo Balabhadra Bhattacharya le acompañaba De ese modo siguiendo el camino que atravesaba Yarikanda llegó a Benares Varanasi con gran placer Texto 239 Traducción Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Drantaswami Prabhu Traducción Traducción Sri Chaitanya Mahaprabhu solo pasó en Benares cuatro días y luego partió hacia Brindavan después de ver la ciudad de Matura visitó los doce bosques significado Por lo general Quienes visitan la zona de Brindavan en la actualidad también visitan doce lugares los doce bosques empiezan en Matura donde se halla Kamihabana y ahí van a Talabán Tamalabana Madubana Kosumabana Bandirabana Bilbabana Badrabana Kadirabana Lojabana Komudabana y Gokulamahabana